Que con las campañas que arreció en los últimos meses, intenta provocar situaciones de sufrimiento. Ya que nosotros desde aquí adentro de esta cárcel que estamos, porque esto, Cuba es una cárcel, todos afuera que hagan algo por lo que estamos dentro. Este video se lo quiero hacer a todos esos cubanos que han perdido su dinero, o que están viendo cómo se pierde su dinero en su intento de ir a Nicaragua con Copa Alain. ¿Qué pasa con los cubanos que están esperando para salir de Cuba con la línea aérea Copa Alain? Que ya compraron sus pasajes, pero que como Panamá, un último aviso sin dar mucho espacio, creo que dio 10 o 15 días, para que la gente empezara a solicitar una visa de tránsito, porque quitó el permiso de tránsito para pasar por Panamá para un tercer país. Bueno, ahí lo ven, miren cómo está este parque, este es un parque ahí próximo a la embajada, el parque 19 y 34, ahí se están acumulando porque no los dejan, la embajada está militarizada y la policía te manda para allá, no, vete para el parque, ahí te van a avisar de nuevo, tú sabes, como perro, como tratan a los cubanos. Bueno, pero estoy recibiendo notas de voz como esta. Porque esto es una falta de respeto muy grande, lo que se está cometiendo con el cubano, entonces quisiera aportar mi granita broma como pueda, aquí está mi audio, por mí no se puede contar para lo que haga, el lunes voy para la embajada a buscarle una respuesta, porque no entiendo esa página que nunca abre, entonces lo que no se puede es perderle el dinero, con mucho sacrificio uno ha luchado y la familia de uno que tiene en otros países lo ha ayudado. O por ejemplo, gente que ya vendieron su casa como esta. Quiero hacerle saber al mundo entero, que para lograr un objetivo, vendí mi casa, dejé el trabajo, vendí mi casa, vendí todo lo que tenía con un poquito de valor para recuperar, para poder acumular un dinerito para poder viajar y después de la primera se aparece. Esta misma transitoria de Panamá, que yo no tengo de dónde sacar para más, y si no tengo de dónde sacar para más, y también por encima de eso, está el problema de que no hay forma de llegarle, porque es muy difícil llegarles allí a la embajada para que como poder lograr su objetivo, entonces que yo hice, yo me enterré de a mí mismo, vendí hasta los de mis hijos, para que ellos también, bueno, para que lograran el objetivo, y ya, y ahora todita, porque así, ya, no se puede hacer más. Yo digo, alguien tiene que hacer algo por esto, porque no soy yo el único. No, habemos muchos, que nos hicieron un hijo macho, como decimos nosotros cubanos. Y esto tiene que tener una solución, y una solución que sea humana. Una solución que sea humana, porque esto ya, ya pinta chantaje, ya, ya, vaya, no sé cuántas cosas, no sé, no acabo de entender. ¿O otras que están desesperadas, como esta? Yo vendí casa, yo lo vendí todo, todo, hasta la ropa vendí, me quedé con la necesaria mamá, porque supuestamente, ya yo iba a volar este mes, y resulta ser, que me voy a quedar sin nada. Por lo que yo veo ahí, como se está desarrollando todo en la embajada de Panamá, yo me voy a quedar sin volar, como se han quedado sin volar una pila de gente. Porque nada, ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Esto es desesperante. Alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que escucharnos. No podemos más con esta situación, no podemos más, nos vamos a ver locos aquí adentro, locos. Por Dios. Si no hacen algo rápido, a uno le va a dar hasta un infarto, porque esto es mucho. Esto es mucho. Sin nada, quedarse sin nada, perderlo todo. Nada, ya no se puede, no puedo. Yo en lo particular, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío, con esta desesperación que tengo? ¿Qué hago? Si cuando nosotros sacamos el pasaje, no exigían visa, visa transitoria. Debían haber respetado eso, por lo menos. Han puesto la visa transitoria después que ya la gente tuviera los pasajes sacados. Ya los que tenían los pasajes sacados, ya está ahí. Ah, bueno, el que sacara pasaje nuevo, ah, bueno, pusieran la visa transitoria. Nadie está diciendo que no la pongan, pero por lo menos que trabajen bien, que hagan las cosas bien hechas. Bien hechas. Están trabajando muy mal, están trabajando como quieran. Están denegando a todo el mundo, están denegando a la mitad de la gente. La gente no puede entrar por la página y se hablar, y no pueden hacer nada. Alguien que hagan algo. Ya que nosotros, desde aquí adentro de esta cárcel que estamos, porque esto, Cuba es una cárcel. Los de afuera que hagan algo por lo que estamos dentro. Porque ya no se puede más, yo no puedo más. Estoy desesperada, estoy desesperada, estoy volviendo loca. Loca. Me piden ayuda, me dicen, Manuel, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo presionamos a la embajada para que dé visa? O sea, ¿cómo presionamos a copa para que no se vaya con los vuelos vacíos? Porque ya vendió el pasaje, lo que te dice reprogramar. ¿Pero reprogramar para cuándo? Si tú no sabes cuándo te dan a la visa transitaria. Bueno, pues yo le voy a decir lo que yo haría. Lo que yo haría, después de yo haber vendido mi casa, vendido mi carro, estando alquilado, perdiendo dinero, y que me tratan como un perro, es saber quién es el enemigo aquí. ¿Quién es el enemigo? El régimen. ¿Por qué el régimen es el enemigo? Primero porque es el que te obliga a que tú te vayas de tu país. En un momento en que incluso nosotros hace unos años ampliamos nuestra ley migratoria. Y muchas personas que hoy se convierten en emigrantes ilegales salieron de Cuba en inmigración legal. Entonces, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la perversidad? ¿Dónde está la manipulación? ¿Qué le duele a uno? Que haya jóvenes que no encuentren que su proyecto de vida lo puedan desarrollar en el país y tengan que emigrar. A que te separes de tu familia, a que vendas lo poquito que tú tengas para ver si vas a otro país. A que comience una vida que, después que ustedes pasen por todo eso, ahí es que comienza la tragedia. Porque llegar a Nicaragua, que no es haber volcanes, todo el mundo sabe, para dónde es que quieren venir, es pasar por todos esos países, por toda esa tragedia, por esas calamidades, por esos coyotes, por esa extorsión. Las violan, le quitan el dinero, los deportan cuando pasan por México, los meten presos, la policía le quita también. Es toda una desgracia, si no miren los testimonios que están en las redes. Así que, ¿qué les diría yo? Bueno, pues, en vez de estar ahí, en ese parque, o en vez de estar en la embajada panameña pidiendo una visa transitoria, o que abran sábado y domingo, como algunos están reclamando. ¿Por qué no abren sábado y domingo? Me dice Manuel. Es que tienen que trabajar, porque el problema no es de ellos, el problema es de ustedes. Y el problema de ustedes tiene que resolverlo el gobierno donde ustedes están, el régimen, esa junta militar criminal. Así que yo iría ahí, a Calzadigé, donde está la cancillería. ¿Por qué a Calzadigé? Porque el canciller cubano puede comunicarse vía diplomática con el gobierno de Panamá. Y le puede exigir al gobierno de Panamá a que quite esa visa transitoria, o a que ponga que la visa transitoria se compre cuando llegue al aeropuerto el cubano que ya compró su pasaje. El régimen puede cancelarle los vuelos a Copa y decirle, yo a usted no lo dejo aterrizar más en este país, porque usted está engañando a mis nacionales. Si fuera un gobierno que defendiera a sus nacionales, pero no lo es. Es un gobierno que exprime a sus nacionales y que ahora está viendo si hizo bien con abrir Nicaragua o no. ¿Por qué? Porque se está quedando vacío, porque es otra muestra de que nadie quiere vivir en Cuba. Así que enfóquense en quién es el verdadero enemigo. No es Panamá, no es Copa. Ya la denuncia de Copa se hizo. Ya Copa se denunció unos meses atrás. Recuerden este video. El Copa Online quiere su parte. Copa, lo que pasa en el libre mercado es que otras líneas también lo puedan hacer. No solamente ustedes, por ese convenio que tienen con el régimen de tantos años. Pero qué pasa con Copa Online, que es lo que nos molesta a nosotros y es lo que ellos están haciendo mal. Bueno, lo que pasa con Copa Online es que, fíjese, en este video que nosotros pusimos en este canal hace ya unos cinco meses. Pero Copa, cuando la gente va a su oficina en diferentes provincias que hay, mira cómo te recibe. Ponte el video ahí, George, de cómo recibieron a estos viajeros. Bueno, ya un teniente coronel de la policía lo está esperando y lo primero que le dice es la gerente va a hablar. Aquí esto es lo que hay y tú apagame el teléfono ese. Mira, fulano, quítale este. Ya, represión. Váyanse para G y Calzada y pónganle ahí un plantón al canciller y digan en cancillería que se comuniquen con Panamá, que le cobren su visa a 50 dólares en efectivo cuando lleguen, como se hace en Cuba cuando llegan los turistas. Cuba no la pone difícil, ahora está quitando el PCR. Si Panamá le pone difícil es porque quiere cobrar por adelantado o porque Cuba no quiere que ustedes salgan a la misma vez. Panamá está haciendo lo mismo que hizo México, lo mismo que va a hacer Santo Domingo, lo mismo que va a hacer todo el que dejaba pasar la gente por ahí y se dio cuenta que en México estaban cobrando 2.500 dólares por la cita. Ya Panamá anda por 700 dólares y ahorita va a costar más. Y mientras más trabajo ustedes pasen y más lo acumulen en un parque ahí tirado, pues más caro cobrarán. Y más ustedes van a pagar. Por eso les digo, pueden poner un parche. ¿Cuál es el parche? Seguir haciendo cola, seguir diciendo Panamá, pobrecito de nosotros que vendimos todo. Seguir diciendo copa, ladrón, me robaste el pasaje. Eso es lo que tú puedes seguir haciendo y seguir dando lástima y seguir viendo a quién tú le pides que te ayude. Hay forma para mantener bien las relaciones entre países. Les pedimos a ustedes que escojan la dirección que hay ahí electrónica. Miren. Y desde luego volveremos a informar en una o dos semanas cuando ya vuelvan a abrir el tema de INSA. Los que hay ahorita, los que les salgan, que puedan viajar, que les vaya bien en el viaje. Los que no pueden viajar, por favor, aguantense porque cayeron dentro del sistema y el sistema INSA es el que está mejorando. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias a la funcionaria de Cancillería, la doctora Alba. Muchas gracias. Una pregunta. Es discrecional de cada país expedir la visa. Aquí estamos viendo una irregularidad que también la transmitimos. No pueden las aerolíneas, para darle la reserva, exigirles venderle su cuerpo. También están abusando las aerolíneas. Porque es de los países, común de los países, de todos. Como requisito pedir la reserva, más no la compra de su cuerpo. Y las aerolíneas están abusando de que se hace obligatorio para darle reserva, vender el piquete. Pero la discrecionalidad de dar una visa es del país. Y ante semejantes problemas, donde penetran el sistema de un país a través del internet y venden visas, también, vuelvo y repito, abusando de la gente, no podemos someter en la suerte de todos el problema del tema de pasajes. El tema de pasajes, vamos a hablar con Wingo y con Copa, pues ya deben estar hablando. Y aviaca, todas las aerolíneas que viajan, tienen que quitar. Fuera de que si a uno lo deja el avión, le cobran casi el mismo de lo que te trae el patate. Esa es otra tarea que están haciendo allá en Colombia, que no puedo extenderme a hablar de ese tema. Personas que mandamos el correo antes del 11 de febrero, cuando empezaron los problemas con el sistema de las embajadas, nunca se nos dio respuesta. Se nos dijo que se nos iban a notificar a las personas que enviamos los correos pidiendo las citas antes del 11 de febrero. Eso no fue real. Yo envié el 8 de enero y nunca me dieron respuesta. También, pero va a haber una respuesta ahorita. ¿Cuál es la solución? Cancillería, G y Calzada. Cojan para allá, caigan un canciller y cuando vean que hay 500, 600 mil gente ahí diciendo defiéndame usted, que usted es el canciller de este país. Póngale un parón a México, póngale un parón a Panamá, póngale un parón a Santo Domingo. Porque nosotros somos ciudadanos, nos queremos ir de aquí. Te las vamos a dejar solitas, nos estamos escapando. Vendimos todo, no resistimos esto. Déjanos ir. O si no, te las vamos a poner difícil aquí. Hagan eso para que ustedes vean. Así que, no pierdan el foco. El enemigo no es Panamá. El enemigo no es la embajada. El enemigo no es Copa. Ellos se están aprovechando. Ellos son oportunistas y están sacando dinero de la desgracia del cubano, como lleva 63 años haciéndole régimen. El enemigo es el régimen. Vayan y díganle a Bruno, que deje su muela barata por internet. Pensando en nuestros propios recursos, sabiendo que nuestra economía ha demostrado ser resistente y viable. Sabiendo que hemos sobrepasado momentos peores, mucho más críticos y, por supuesto, que impediremos cualquier tentativa de injerencia, intervención, intervención humanitaria o cualquier forma de intervención contra nuestra independencia y nuestra soberanía. Deje de estar haciendo Twitter y que haga lo que tiene que hacer, que es un canciller. Y los cancilleres defienden los intereses de sus ciudadanos. Una notificación a Panamá que abra esas visas o que la cobre en el aeropuerto. Y una notificación a Copa que no sale un avión más hasta que no salga lleno con los pasajes que ellos vendieron. Y espero que esto les haga tomar conciencia, señores. El problema de los cubanos no lo va a resolver otro país, ni lo va a resolver la presión sobre una embajada. El problema de los cubanos lo vamos a resolver en Cuba y sacando de ahí a ese régimen ladrón. El problema de los cubanos del GPS